Hola soy Lvesti y vamos a jugar un nuevo juego y hoy vamos a presentar a un nuevo, a un amigo que se llama... Hola soy The Creeper Entonces, ahí me toca el diseño, ¿queda? A ver, un diseño Ya, pero ¿cuánto te tardas? Ya listo Ahora sí Vamos a hacer una serie de esto Vamos a pasar tres niveles por tres niveles hasta terminar el juego entero Entonces voy a elegir mi personaje ¿Pero Omar, qué elegiste? El de uno Bueno, entonces vamos a seguir avanzando en este videojuego ¿Cómo va eso? Algo difícil, es fácil Mentiroso Miren la cara de los venados, madre mía No, no, no Yo soy el marrón, que todo te va a sonar Te Come un grupo y si vas más atrás te da tiempo ¿Por qué me escribo? No te cuyo saldado. Es una especie de rato, así que rato. ¡Ay, me prometo, monstruo! ¡Ayuda! ¡Ay, por el monstruo! ¡Por favor, deja de reventarte tanto! ¡Monstruo! ¿Qué pesado es este monstruo? Puede de cañita. Ahí está. ¿Eh? Ahorita ya no empezó a aportar. Aquí viene un mapa. ¡Ay, cuidado! El super velociraptor hace mil años. ¡Ay, Dios mío! A ver, por favor. ¡Ahí está, muerto! ¡Ahí una rana! ¡Una rana! ¡No me encanta! ¡Ahí está! ¡Que vean a la puerta! ¡Que vean a la puerta! ¡Ay! ¡Somos muy pros! ¡Mira cómo todo lo acabo con los cocotillos! ¡Ahí otra vez, vamos! ¡Ahí otra vez, vamos! ¡No! ¡Mira el salto del día! A ver, si puedo golpearla ahorita. ¡Ahí está! ¡Muerta! ¡Ahogada! ¡Restigada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora hay dos ranos! Sí, pero el de la una y yo de la otra. ¡Y a una muerta! ¡Ay! ¡Me mató otra! ¡Se me mata! ¡Me he juguillado! ¡Ahí está, muerta! ¡Ahí está! ¡Ahí está el rey! ¡Madre! ¡Ya se trae ahí! ¡¿Qué es esto?! ¡Uy! ¡Ha subido un nivel nuevo! ¡Pretanto que has golpeado! ¡Oh! 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 ¡No es unford de golpear! ¡Ya se recupera alguien! ¡Puное! ¡No puede golpear! ¡Estoy cortando! ¡Yi! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! No hay que hacer que se quede quieto para que... Llegamos hacia el barco. Hacia el barco, a ver. A ver, ahí está. Ven, ven, ven. Ahí está, ahí está. ¡Toma! ¡Ay, hipnotizado! ¡Está hipnotizado! ¡Peguémosle golpes! ¡Yo voy a subir ya al nivel 20! ¡Ay, Dios! ¡Achálele al barco, achálele al barco! A ver, traigamos. ¡Ay! ¡Ay, pedo! ¡Achálele al barco! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! Hay un hack que... ...tú puedes pegar atrás y no te muerdes. ¡Al barco, al barco, al barco! Ahí está. Se quedó un poco mal de vida. Me da la cara del rey, madre mía. ¡Ah! Hacia el barco, tráelelo hacia el barco. Ahí está. Acabo de morir. Se dio que no vi que eres. ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver, así el barco, así el barco. ¡Ahí está! Va a caer más rápido con él. ¡Mira acá del rey! Nivel 20, 23. Nivel 20, 3, para hacer ese contraatlante. Tengo otra vez la vida completa donde teníamos. el barco, el barco, el barco el barco más resistente resiste a ese corazón resiste el barco que resiste a todo el barco, el barco, el barco el barco, el barco el barco, el barco, el barco, el barco el barco, el barco, el barco, el barco ahí está y acá el rey esta porcada de que a mí me va a ocultar se me permite el río, va a contaminar voy a hacerle un trato frutante, ¿no es cierto? del creeper claro, hace el sechore con el barco ya voy a hacer eso última vez ya muerto yo con mi contraataque mortal mira, mi amigo ahí sí un logro de lejos por matar el chico veamos voy a subir un poquito de esto de creeper bueno hasta aquí vamos dejando el video chau 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 chau